Hacía posible duda tras su derrota en Lemona y goleón que fue lo que llegaba al Toralín con la vitola de mejor visitante de la liga. Los de aquí azules dominaron en la primera parte donde dos cabezazos de Óscar de Paula sirvieron para irse al descanso con un marcador cómodo. El delantero fue expulsado al inicio de la segunda mitad pero el de cuero, aunque tuvo el balón, no inquieto a Cabrero. En la gasta final, Teo en un contragolpe e Iruz de perante culminaron al conjunto chacinero. Gracias.